Hola mis amigas que tal mis amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal consejitos de esther en el día de hoy vamos a hacer una receta más de plátano maduro en este caso vamos a hacer unos sanduchitos de plátano maduro empanizado entonces para eso vamos a utilizar dos plátanos como lo que tenemos aquí hay uno que están bien maduros los dos este está más maduro pero este está un poco ya bien 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 maduro que está bien dulce así a mí me gusta entonces para lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros plátanos y ponerlo a freír ya pusimos a calentar el aceite el aceite debe estar bien caliente en lo que nosotros pelamos y troceamos nuestro plátano lo vamos a hacer de manera redonda como son unos sanduchitos le van a quedar vamos a cortarlo de esta manera entonces se van a pelar ahora el segundo plátano tenemos los plátanos ya aquí pelados y longeados mire este es el que está más maduro mire cómo se ve y este es el otro entonces lo hemos cortado en un trozo para luego ponerlo a freír ahora vamos a poner tenemos el aceite bien caliente lo vamos a poner a freír y estamos poniendo el plátano mire que lo vamos a ir dando la vueltica para que se pongan doraditos de lado y lado cuando están bien doraditos de lado y lado entonces lo sacamos no ¡Gracias! ya los plátanos están ya hemos acabado de freír los plátanos mira lo bello que quedan entonces ahora lo que vamos a hacer con el majador de plátanos vamos a comenzar a darle una majadita como están calientes debes azulearte de un cuchillo para que no te quede porque están bien calientitos acabados de salir del sartén entonces lo vamos majando todos luego vamos a hacer nuestro sanduchito bien, ahora lo que vamos a hacer ya vamos a ir preparando los sanduchitos y empanizándolos primero que vamos a hacer es tenemos un huevo usted utiliza, de acuerdo a la cantidad de plátanos que usted tenga, usted utiliza uno o dos huevos o más, lo que usted quiera lo primero que vamos a hacer es batir un poco el huevo para poder hacer este empanizado bien entonces tenemos aquí un huevo tenemos harina y pan de harina de pan para el panizar entonces vamos a ir y también lo otro que le iba a decir estos sanduchitos lo vamos a hacer relleno de queso cheddar usted le pone el queso de su preferencia el que usted quiera entonces usted lo va a ir haciendo de esta manera le pone el queso y luego le pone el pan lo va a pasar por harina primero primero lo va a enharinar de esta manera y luego lo va a pasar por el huevo si usted quiere puede tomar un cubierto si no se quiere ensuciar la mano entonces luego lo vamos a pasar por aquí por el pan vamos a ir pasando por el pan o sea, aquí le estamos haciendo el empanizado ustedes verán que sabrosos van a quedar estos estos empanizados de sanduchitos empanizados de plátano maduro sanduchitos porque van relleno de queso y así sucesivamente vamos a ir empanizando todo ya lo hemos empanizado todo ya después que lo tenemos todo listo cambiamos también el papel absorbente le pusimos papel absorbente limpio al plato y ahora tenemos el sartén calentando de nuevo para entonces llevarlo a freír ustedes van a ver ahora que ricura va a quedar aquí la pusimos a freír les reitero mis amigas que el aceite no puede estar muy caliente pero tampoco frío inmediatamente el aceite está caliente podemos bajar el fuego porque la queremos doradita no quemada y así la vamos volteando ya ahí ya está vamos a dejarlo un poquitito más para seguirla volteando vamos a dejarlo un poquitito más mis amores llegó el mejor momento que es el de probar pero antes quiero decirle que si está por primera vez en mi canal que te suscriba que nos den like activa la campanita para cuando subamos otro video youtube pueda avisarte y de antemano le damos las gracias a todos por siempre apoyarnos siempre ver nuestro video y apoyarnos con su comentario y ahora vamos a probar mire lo bien que queda este este sanduichito mira usted lo puede partir de esa manera y eso le queda mira como queda ese queso riquísimo usted lo puede poner cualquier crema la otra cosa que le quiero decir también es que usted lo puede hacer relleno de queso y de jamón y el queso de su preferencia y de jamón también vamos a cortarlo de esta manera para que usar pero puede cortar le da el corto que usted quiera porque este es un sanduichito que le va a quedar muy bien ya sea un invitado porque tenga en su casa sea una picadera que tenga que preparar para llevar para algún lugar mire lo bien que te queda y también a los niños yo sé que les va a encantar esa receta la puedes hacer en casa para tu familia en un momento especial lo puedes acompañar con pescado con pollo con lo que tú quieras esto te queda bien con todo y si quieres solamente puedas preparar una crema y comerlo así este sanduichito está especial ahora vamos a probarlo te digo mi amor que como siempre está riquísimo buenísimo perdón que está caliente una opción más para usted hacer su plátano y le queda es un empanizado mire lo bien que le queda el plátano de por sí tiende a asumir mucha grasa pero con el empanizado realmente el pan absorbe toda la grasa y le va a quedar sequecito yo lo que sé es que mira esto está riquísimo 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 así que mis amores espero que ustedes lo puedan preparar me puedan enviar una foto por instagram me pueden buscar con los consejitos de esther y también nos pueden decir en su comentario que tal le quedó hasta la próxima van ¡Gracias!